No, 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 no sabía de círculo. Y tampoco me han mandado los resultados. Me lo han dicho pero no me lo han mandado. Lo que quiere está con gente. Sí, sí. Estando con gente... Ahí viene la celula. Stop. Sí, pero ya la conocemos. Uy, yo me he hecho tus putas fumosas. No, vea como. Eso que vamos a hacer como lo vivimos los... ¡Déjame! ¡Deja el pa! ¿No? El Jules lo entiende bien. Con el Jules no hace nada de eso. Con el Jules hace así y le come las babitas. Casi le pegué cuatro lenguetazos y listo. Y se pone el manto arriba. Y el Jules hace así, se planta allí delante, todo serio. Y ya cuando le come, ya se pone el jugo. ¡Qué láxima! Y este, como le ha visto un buen azobo, dice... Oye, tu marido me dice la cuenta, pero mejor que estemos las dos, porque yo con tu marido no me entiendo nada. Sí, sí, no hay problema. ¿Qué te ha hecho? En caso, ¿tú le tomas foto a él con las cosas de Christmas, a los alemanes? Y bueno, ¿traemos a Aria o no te pidas tú? ¿Veis por ver mejor que esta? Sí, el Malinois sí me pido. Vamos a ver aquella. Sí, el Malinois. Sí, el Malinois sí me pido. Sí, el Malinois sí me pido. Sí, el Malinois sí me pido.